Bueno, poco a poco va llegando más gente. En lo que se llena un poco más, me voy a presentar. Soy David Basurto, para los que no me conocen. Soy originario de la ciudad de Veracruz. Ginecólogo. Estudié la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Y luego me especialicé en ginecología en el TEC de Monterrey, donde tuve la oportunidad de ser jefe de residentes y recibir el premio de investigador. Y después me encuentro realizando un doctorado en medicina y cirugía fetal en el hospital Josep Luven, en Bélgica. Y actualmente estoy en el último año del doctorado, antes de regresar a México o empezar una nueva aventura que todavía no hemos decidido. Y pues, yo creo que como el tema actual de lo que nos está pasando ahorita es el coronavirus, el COVID-19, que es la enfermedad que causa el virus COVID-SARS-2. Entonces tenemos, Dani y yo, aquí unas preguntas que habíamos preparado para ustedes, ¿no? La primera pregunta que queremos comentar es, ¿qué pasa si me acabo de enterar que estoy embarazada ante estos momentos de la epidemia o pandemia del coronavirus? Bueno, la realidad es de que tienes que estar tranquila, ¿no? No pasa nada, no puedes hacer nada más que las medidas que ya has escuchado por todos lados. Lavado de manos, utilizar gel cuando no tengas acceso al lavado de manos, estar a más de un metro de distancia de las demás personas. O sea, tener las medidas generales. Algo que sí me gustaría hacer hincapié, yo sé que no todas ustedes van a estar de acuerdo con esta recomendación o que alguna vez hayan leído en algún lado que no es para todos, el uso de cubrebocas. Yo soy de las personas que sí creo que toda persona tiene que usar cubrebocas en todo momento que vaya a tener contacto con alguna otra persona. ¿Qué tipo de cubrebocas? El que tengan alcance ustedes. No les estoy diciendo que un cubrebocas en el 95, que son los que son de uso médico, ¿por qué no? Estos específicamente tienen que tener los doctores el alcance a ellos y si corremos a comprar de estos va a haber desabasto, pero cualquier cubrebocas que utilizan los doctores para cirugía, cubrebocas de tela, obviamente cada uno tiene un diferente grado de efectividad, pero la recomendación que vamos a ver en los siguientes días de todos los organismos es de que se utilice cualquier cubrebocas. ¿Qué cuidados extras debo tener si estoy embarazada durante esta epidemia del coronavirus? La realidad es que la mujer embarazada se tendría que comportar como el adulto mayor o como la persona que pudiera tener más riesgo de que le dé la enfermedad grave. Es decir, se tiene que cuidar un poco más. Y como ya lo mencioné, utilizar cubrebocas, tener buena higiene de manos. Obviamente la mujer embarazada no es la persona ideal que tiene que ir al súper a hacer las compras ni ir al banco. Idealmente ella tiene que estar en su casa el mayor tiempo posible para tratar de evitar al máximo contraer la enfermedad. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, que es si es recomendable continuar con tus consultas médicas estando embarazada. Y la respuesta es sí. Y aquí quiero hacer un poco de énfasis en que esto va a ser personal dependiendo de tu ginecólogo. Me imagino que muchas de ustedes que estén embarazadas en este momento, sus ginecólogos por alguna situación a lo mejor les agendaron las citas, se las pospusieron. Y la realidad es de que si el embarazo es un embarazo de bajo riesgo y ya tenemos un ultrasonido del primer trimestre, el cual es un ultrasonido normal y el embarazo va todo bien, no tenemos por qué estar exponiéndonos yendo al consultorio médico. Entonces las consultas habituales pueden ser. No consulta de más. Y yo sí les recomendaría que se acuden a consulta, acudan con su cura bocas para protegerse. Otra cuestión durante la consulta del embarazo es de que, pues, bueno, el contacto que existe entre el doctor y la paciente embarazada durante un ultrasonido es más o menos 30 minutos y pues estás en un continuo contacto. Entonces las dos personas, tanto doctor como mujer, deberían de tener su cubrebocas. La siguiente pregunta que teníamos Dani y yo preparadas para ustedes es ¿qué hacer si yo, estando embarazada, sospecho que tengo coronavirus? Bueno, para primero sospechar que tengo coronavirus, les voy a repetir los síntomas que ya los han de haber leído hasta el cansancio, pero yo lo voy a simplificar un poco más en la mujer embarazada. El coronavirus se puede presentar prácticamente como cualquier cosa. Es decir, cualquier síntoma de infección de vías respiratorias como cualquier catarro común, en caso de fiebre, en caso de diarrea, en caso de pérdida del olfato o del gusto, dolor de cabeza intenso, ante cualquier sintomatología, hay que sospechar como si lo tuviéramos y actuar como si lo tuviéramos, inmediatamente consultarlo con su ginecólogo y él les va a decir qué hacer. Lo peor que podemos hacer es correr inmediatamente a la consulta, ¿no? Primero hay que tomarlo con calma, comunicarlo y ya su ginecólogo les va a decir qué es lo que hay que hacer. Después, ¿es grave el coronavirus durante el embarazo? La realidad es que se sabe poco. Los primeros datos que nos llegaron fueron de China, de Wuhan principalmente, y ahora nos están llegando más datos de Italia y de España, pero todavía es muy temprano para poder decir si es más grave en la mujer embarazada o no. Pero tenemos ciertos factores que nos pueden hacer sospechar que pudiera ser así. La mujer embarazada, cuando le da influenza, por ejemplo, le da de una manera más grave. Entonces, al ser este virus, aunque no es de la misma familia, pero produce una enfermedad similar y un poco más grave que la influenza, tenemos que sospechar que la mujer embarazada pudiera ser algo un poco más grave. Ahora bien, lo que juega en favor de la mujer embarazada es su edad. Y al ser pacientes en jóvenes, también sabemos que este virus a las pacientes en edad joven idealmente les va muy bien. La siguiente pregunta es si el coronavirus puede afectar a tu bebé. Y bueno, aquí también tenemos pocos datos, pero lo que sí sabemos es de que el paso de la mujer embarazada al bebé a través de la sangre, del líquido amniótico, es decir, lo que los médicos llamamos transmisión vertical, que la mamá infectada pueda llegar a infectar al bebé desde antes del nacimiento y que cuando nazca, nazca ya infectado, es extremadamente baja. La mayoría de los organismos menciona que si llega a haber, puede haber una transmisión vertical, pero muy, muy, muy baja. Pero sí les tengo que decir que ya se han encontrado tres casos en todo el mundo en los cuales el bebé recién nacido presentó anticuerpos, por lo cual hubo exposición del virus adentro. Todavía no sabemos la repercusión que esto pueda tener, pero bueno, son bebés que estuvieron bien y no hubieron reportes de que estuvieron graves. Lo que sí puede llegar a pasar y lo que muchas veces nos daba dudas es de que muchos niños se contagiaban después de nacido, pero hay que tener en cuenta que estos estudios se hicieron principalmente en China, donde realmente esto era un caos. Imagínense que el hospital estaba al full de mujeres embarazadas con coronavirus, al full de pacientes con coronavirus de todas las edades, que los cuneros tenían coronavirus. Entonces, los niños lo que pasaba es de que se infectaban después de nacer. Ahora bien, ya nos han dicho también hasta el cansancio que a los niños les va bien con el coronavirus. Siempre va a haber sus excepciones, pero en general a los niños les va muy bien con el coronavirus. Los únicos que tienen que tener más cuidado, además de la mujer embarazada, ya sabemos que son los adultos mayores y personas que tengan alguna enfermedad de base, diabetes, hipertensión, algún tipo de enfermedad respiratoria, llámese asma, por ejemplo. Y bueno, la última pregunta relacionada con el coronavirus es si es recomendable dar lactancia. Sí, no, cuándo, cómo hacerlo. Y aquí también va a haber diferentes abordajes, dependiendo de dónde nazca su bebé y cuáles sean las instalaciones que tenga el hospital y dependiendo de la gravedad del coronavirus de la madre. Obviamente, si es una madre que está severamente afectada y que está con necesidad de tener un respirador o inclusive en terapia intensiva, pues es lógico, ¿no?, que esa madre no va a poder brindar lactancia materna. Me faltó mencionar que sí hay suficientes estudios al momento en que el virus no pasa a la leche materna. No se ha encontrado en ningún estudio presencia del virus en la leche materna, por lo cual se puede brindar lactancia. Si la paciente con coronavirus tiene síntomas leves, aquí es donde va a depender de dónde nazca tu bebé. Si el bebé y el pediatra recomiendan que el alojamiento no sea conjunto, es decir, que el bebé permanezca en cunero o que permanezca dentro de tu habitación pero que no permanezca pegado a ti, lo que se recomienda es extracción de la leche, obviamente con previo cuidado e higiene antes y después de la extracción y darle la leche al bebé con mamila. Se la puede dar el papá, la mamá, cualquier tutor que esté cuidando al bebé. Pero también, y les tengo que decir, que la mayoría, y aquí hago hincapié, la mayoría de los organismos nos dicen que al no tener suficiente evidencia del contagio que pudiera haber entre la mamá hacia el bebé mientras brinde lactancia, puede haber alojamiento conjunto y se le puede brindar lactancia. Siempre y cuando la mamá tenga una enfermedad leve. Para esto tengo que mencionar las medidas de higiene durante la lactancia tienen que ser que la madre tiene que andar usando un cubrebocas, que se tiene que tener lavado de manos exhaustivo antes de tocar al bebé, brindar la lactancia materna y ya está. Entonces, tenemos las dos opciones. O se extrae la leche materna y se le da al bebé en mamila o se le brinda al seno materno. Y pues bueno, con esto terminamos la sesión de coronavirus. Lo último que me gustaría comentar, porque ha habido algunas dudas, es si es buen momento este de buscar un embarazo. Y la recomendación que yo les daría, y basada también en un consejo de un muy buen amigo que se encuentra trabajando en una clínica de fertilidad en Nueva York, es que ellos suspendieron todos sus ciclos de reproducción hasta el momento, porque pues estar embarazada en este momento va a aumentar los niveles de estrés y pues dificulta la calidad de la atención por parte de tu ginecólogo. Entonces, definitivamente no es el mejor momento para planear un embarazo. Obviamente, si estás embarazada, hay que disfrutarlo, hay que tomar las medidas que ya les he mencionado y vamos a estar bien. Pero si tú planeas tener o quedar embarazada, este probablemente no sería el mejor momento, a menos de que seas una paciente que le ha costado mucho quedar embarazada y que el tiempo sea un factor. Ahí, cuando no hay que perder tiempo, puede ser que sí sea buen momento el intentar quedar embarazada. Vamos a pasar a la siguiente serie de preguntas que Dani me mandó y que me hizo prepararlas para ustedes, en las cuales va a haber algunas que van a ser un poco llamativas. Puede que haya un poco de conflicto y que algo de la información que yo les voy a comentar no sea lo que habitualmente sus ginecólogos hacen. Pero yo lo que les quiero decir es que toda la información que yo les estoy dando y la información que les voy a brindar ahora es información basada en evidencia. No es lo que yo creo, no es algo que yo me saqué de la manga, para nada. Es evidencia de muchos artículos o evidencia de compañeros míos, doctores, que se encuentran realizando un doctorado en una área específica en la cual tenemos algunas respuestas que les van a ser a ustedes útiles. Y la primera pregunta que Dani me hizo es cuánto peso es recomendable que una mujer embarazada suba, ¿no? Y esta pregunta, pues, va a depender de cuál sea el peso que tenga la mujer embarazada antes, ¿sí? Va a depender del peso que tenga la mujer antes de quedar embarazada, perdón. Una manera fácil de saber cuál es el peso que tiene que ganar una mujer es meterse a la página www.innatal.org. Esta es una página que fue realizada por el Grupo de Medicina Fetal Barcelona, los cuales son líderes en medicina fetal. Y aquí van a encontrar mucha información. Bueno, en esta página, si ustedes se meten, hay un link en el cual le pueden dar clic y ahí en la parte de talla y de peso vas a poder ingresar cuál era tu peso antes del embarazo y te va a dar el estimado de peso que tienes que ganar. Pero bueno, a grosso modo, o más o menos, una mujer que tiene un índice de masa corporal normal, es decir, un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, se le permite una ganancia de peso de entre 11.5 kilos a 16 kilos, ¿sí? Yo sé que pueden encontrar ustedes diferentes páginas, diferentes gráficas como la que les acabo de mencionar, diferentes rangos en la literatura, pero bueno, este es uno de los más utilizados. Me dicen que repita en la página www.inatal.com. Pero bueno, después también la podemos proporcionar, si gustan. Volviendo al tema del cuánto puedo subir, bueno, entre más peso tenga la mujer al principio del embarazo, menos es la ganancia de peso que se le va a permitir. Una mujer, por ejemplo, que tiene obesidad, cuando tiene un índice de masa corporal arriba de 30, la ganancia máxima de peso que se permite es de 9 kilos, ¿sí? O sea, comparado con una mujer de un peso normal, que era de 16, aquí lo vamos a reducir a 9. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué los doctores hacen tanto hincapié que las mujeres no ganen tanto peso? Bueno, está bien establecido que una ganancia en exceso de peso produce en el embarazo bebés macrosómicos, es decir, bebés con alto peso, más de 4 kilos a los 9 meses o 40 semanas, y aumenta también el riesgo de padecer enfermedades como la preeclampsia, que es presión grave a la segunda mitad del embarazo hasta el final. Además de que nos puede llevar a complicaciones del bienestar de los bebés. Pero también es importante porque ya muchas de ustedes han de estar, ok, si ganar peso es malo, pues vamos a hacer lo contrario, ¿no? Vamos a perder peso. Ojo, no. La pérdida de peso tampoco es recomendable, y cuando hacemos esto, nos sometemos a tener un riesgo de tener bebés con restricción del crecimiento, que son bebés, pues que no alcanzan el crecimiento que deberían de tener al final de nacer. Es decir, bebés con bajo peso al nacer. Pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿puedo hacer ejercicio durante el embarazo? Y yo creo que aquí, yo me incluyo cuando yo estaba recién egresado de ginecología, que una recomendación muy frecuente es, bueno, si la mamá embarazada está acostumbrada a hacer ejercicio, pues que lo continúe. Pero que la mamá que no estaba haciendo ejercicio, pues que no se recomendaba iniciar el ejercicio. Pero la realidad es que a toda mujer embarazada se le recomienda el ejercicio, a menos que tenga una contraindicación por enfermedad de la madre, porque tenga placenta previa, porque el bebé tenga restricción del crecimiento, o algunos otros detalles que, bueno, ya tendrían que consultar con su ginecólogo, pero en general, a cualquier mujer embarazada se le recomienda hacer o iniciar ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio que tienen que iniciar? Bueno, un ejercicio, lo cual menciona la CDC y menciona la mayoría de los organismos de ginecología, es un ejercicio moderado o de alta intensidad. De moderada a alta intensidad, por lo menos tres veces al día y por lo menos 30 minutos. ¿Ok? Entonces, mamás, hacer ejercicio, sí, 30 minutos de moderada a intensidad intensa, valga la redundancia. ¿Cuáles ejercicios son los que se recomiendan hacer? Bueno, mejor les voy a decir cuáles no se recomiendan hacer, que serían los de alto impacto, ¿no? Box, karate, taekwondo, algún tipo de crossfit, pero crossfit que tenga squats, levantamiento de pesas, y estas cuestiones no se recomendarían. Hacer gimnasio normal, sí, yoga, sí, natación, trotar, vaya, la lista es interminable, ¿no? Y yo creo que aquí ustedes pueden buscar en Google cuáles son los ejercicios de alto impacto, cuáles sí, cuáles no, pero en general cualquier ejercicio es recomendable, a menos que su ginecólogo lo contradiga. La siguiente pregunta que tenemos es si el estrés o cómo el estrés le va a influir a tu bebé. Y aquí vamos a empezar con las preguntas un poco en las cuales muchas veces a lo mejor ustedes como pacientes embarazadas y muchas veces hasta sus ginecólogos no tenemos la información más certera, ¿no? Pero esto que les voy a decir ahorita es lo que hay, es lo último, y les vuelvo a repetir, que su ginecólogo haga cosas diferentes no quiere decir que esté mal, pero simplemente esta información que yo les voy a dar es muy nueva. Yo, aparte de ser ginecólogo, aparte de ser médico fetal y hacer cirugía fetal, me dedico a la investigación, me dedico a esto, y estoy rodeado de compañeros del día a día que se dedican a averiguar cada uno de estos temas que yo les voy a mencionar. Todos estos temas que yo les estoy mencionando, tengo un compañero allá en Europa en el cual se encuentra realizando un doctorado para poder tener estas respuestas. Volvemos. ¿Cómo influye el estrés a mi bebé? Bueno, sabemos que el embarazo es un momento clave en la vida de toda mujer, y aunque suele ser una buena noticia en la mayoría de los casos, la mujer embarazada no siempre se encuentra en ese estado de felicidad y relajación. Relajación. La mujer embarazada puede tener preocupaciones, listas interminables de cosas por hacer, puede tener insomnio y a menudo tiene molestias físicas. Ya sabemos los clásicos achaques que produce el embarazo. Se encuentra cansada al finalizar el embarazo, le salen dolores de espalda o tiene dolores de espalda, pies hinchados, inclusive puede llegar a tener problemas mentales. Y aquí es donde me gustaría hacer hincapié. Se sabe que dos de cada diez, dos de cada diez mujeres se sienten deprimidas en algún momento durante el embarazo o presentan ansiedad. Por lo cual, es bueno controlar esta ansiedad durante el embarazo, ¿sí? Para mejorar el bienestar de la madre y mejorar el bienestar del bebé. Algunas investigaciones recientes sugieren que la práctica de técnicas de relajación, como el mindfulness, que el mindfulness es una variante de la meditación. En la meditación, va a haber muchos de ustedes que sepan muchísimo más de este tema que yo, pero en general la meditación lo que tratamos de hacer es tener una mente en blanco. Pero en el mindfulness lo que tratamos de hacer es enfocarnos en algo. Y ese algo va a ser tu embarazo y va a ser tu bebé. Entonces, se ha demostrado que el mindfulness puede disminuir los niveles de estrés del embarazo. ¿Y cómo es que pasa esto? Bueno, se sabe que las mujeres cuando tienen estrés tienen niveles elevados de cortisol. El cortisol es una hormona que se puede utilizar como un indicador del estrés. Entonces, las mujeres en los estudios que han realizado estas técnicas de relajación como mindfulness, yoga en general. Por mencionar algunos, los bebés y las madres han tenido niveles más bajos de cortisol, por los cuales han estado más relajadas, y se han habido beneficios, y ha habido beneficios transmitidos hacia los bebés. Actualmente, en la misma página que les mencioné, donde estaba la calculadora del peso, la página de iNatal, hay un apartado de mindfulness donde una colega doctora, la doctora Francesca Crobetto de Italia, está haciendo un estudio de mindfulness que empezó desde hace dos años, y ahí pueden ustedes descargar todo el curso. Si mal no recuerdo, son ocho sesiones online, y pues para alguna de ustedes que les pueda servir, ahí está la información un poco más detallada al respecto. La siguiente pregunta es, ¿qué vitaminas o suplementos puedo tomar o recomiendas que tome durante el embarazo? Y aquí yo les voy a decir que básicamente se necesitan dos cosas. La primera recomendación es, toda mujer en edad reproductiva, esté buscando o no esté buscando embarazo, debe de tomar ácido fólico, 400 microgramos una vez al día, ¿y esto por qué? Porque el ácido fólico, una vez que quedas embarazada, se necesita en las primeras semanas o en los primeros días del embarazo, y muchos embarazos no son planeados, o muchas veces la mujer queda embarazada pero no se da cuenta. Entonces, la mejor manera de prevenir alguna enfermedad del tubo neural como espina bífida, es tomando ácido fólico durante la edad reproductiva, como si fuera una vitamina habitual. El ácido fólico se puede suspender a la semana 12 porque ya no es necesario, ya todo lo que hizo en el embarazo ya está, entonces a la semana 12 lo pueden dejar de tomar si gusta. Y lo siguiente que se recomienda es tomar un multivitamínico, y aquí no voy a entrar en detalles. Todos los multivitamínicos, el que les recomiende su ginecólogo, el que les sea barato, el que les sea más fácil de conseguir, el que les caiga mejor, el que produzca menos gastritis, realmente eso va a depender de ustedes, y ustedes tienen que escoger. Pero básicamente todos tienen algunas cosas que son vitamina D, C, hierro y calcio. Estos son los elementos básicos que tienen que tener los multivitamínicos y escojan el que ustedes quieran. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que es un poco más controversial. Yo creo que aquí algunas de ustedes se me pueden llegar a preocupar un poco, pero de antemano les digo, esténse tranquilas, porque lo que vamos a comentar ahorita es extremadamente nuevo, y estos cambios que estamos viendo son demasiado sutiles, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar del alcohol en el embarazo. Y aquí me incluyo yo también, ¿eh? Yo me incluyo porque yo era de esas personas que si me decía la paciente, puedo tomar alcohol, puedo tomar una copa de vino, puedo tomar una cerveza ocasional, una vez a la semana, en alguna fiesta o algo, y yo era de los primeros que decía, ocasionalmente, sí, lo más probable es de que no te haga daño. Y la realidad es esa, lo más probable es que no te haga daño. Pero les voy a explicar ahora por qué todos nosotros hemos cambiado de opinión y la tolerancia es cero. Mi compañera Paz Ahumada, chilena, se encuentra haciendo su doctorado en Barcelona, y ella se dedica exclusivamente a estudiar los efectos del alcohol durante el embarazo. Y básicamente lo que pasa cuando una mujer toma una copa de vino, una cerveza o cualquier cantidad de alcohol, es de que la mujer lo ingiere y el alcohol pasa súper rápido. La placenta, que normalmente es la barrera de protección que tendremos entre la mamá y el bebé, muchos medicamentos ni siquiera pasan la placenta, el alcohol pasa sin ningún problema a la circulación del bebé, pasa al cerebro del bebé y pasa al líquido amniótico. ¿Y qué es lo que pasa? El bebé tiene su sistema inmaduro todavía para poder procesar el alcohol. Entonces, este alcohol nunca es procesado y el líquido amniótico, la cavidad amniótica, se vuelve un reservorio de alcohol acumulado. Entonces, si la mujer embarazada se toma una copa de vino hoy, se toma otra la siguiente semana, se toma la otra la siguiente semana, este alcohol no se elimina semana a semana, sino se va acumulando. Ahora bien, como les digo, quédense tranquilas, ¿por qué? Porque los estudios que nos dicen, o los estudios que han comprobado que hay grandes cambios, son con grandes cantidades de alcohol. Pero ahora, que ya sabemos que el alcohol funciona de esta manera y que no puede ser eliminado por el bebé y que se acumula, y al no saber, porque esto es importante, y acabo de hablar con Paz en la mañana para discutir un poco sobre este tema, no sabemos todavía cuál es la dosis segura que puede tomar una mujer. ¿Sí? O sea, no sabemos si es una copa cada 15 días, no sabemos si es una copa al mes, no sabemos si es ninguna. Entonces, ante la duda, lo más lógico es la cero tolerancia. Y ese siempre va a ser nuestro lema a partir de ahora. Cero tolerancia al alcohol. ¿Por qué? Se acumula y no es solo una toma, sino que se va acumulando. Ahora bien, has de decir, bueno, pero yo tomé alcohol y tomé copas de vino o algunas cuantas una vez a la semana y todo esto. ¿Qué es lo que pasa cuando tomas alcohol en estas cantidades que ya sabemos? Lo más probable es que nada. ¿Sí? Y es como el paciente que fuma, por ejemplo. No todos los pacientes que fuman desarrollan cáncer. De hecho, la mayoría no desarrolla cáncer. Entonces, pasa más o menos lo mismo con el alcohol. No quiere decir que si hayas tomado alcohol, tu bebé va a tener algún daño. Pero bueno, ante la duda, lo mejor es prevenirlo. Pero, ante el consumo de alcohol, lo principal que encontramos son cambios sutiles del neurodesarrollo que pudieran llegar a ser déficit de atención y hiperactividad o problemas del aprendizaje. ¿No? Y como les digo, estos son cambios muy, muy sutiles en caso de presentarlos con una exposición leve como la que la mayoría de las mujeres que toma lo hace actualmente. Y esto ustedes no me van a dejar mentir. Muchas mujeres que conozcan que hayan consumido alcohol, sus bebés están perfectamente bien. Pero, bueno, ya sabemos que se acumula y si les tengo que decir que lo siento mucho, pero la recomendación es cero tolerancia porque su bebé no puede procesar ese alcohol y se va acumulando. Pasamos a la siguiente pregunta que es un poco similar, que es ¿cómo influye el ambiente? ¿Sí? El ambiente en general, llámese este el smog para la contaminación. ¿No? O sea, ¿cómo influye la contaminación a mi bebé? Y aquí también lo que les voy a comentar es en base a una colega, la doctora Julia de Italia que se encuentra haciendo su doctorado en Europa también y ella está averiguando específicamente los efectos de la contaminación en el embarazo. Y sí existe evidencia en que la contaminación afecta el embarazo en términos de que hay más partos prematuros y bebés con bajo peso en nacer, pero todavía no se conocen los efectos y los mecanismos por los cuales pasa esto. Entonces, vamos a tener que esperar alrededor de uno o dos años en que Julia termine su estudio para poder platicar un poco más acerca de esto, pero otra vez quédense tranquilas porque estos cambios son cambios muy sutiles y cuando pasan muchas veces son esos casos que tenemos estos bebés con déficit de atención y estas cosas que muchas veces no entendíamos y que poco a poco vamos a poder entendiendo más a futuro. vamos a pasar ahora al tema de las vacunas ¿sí? y aquí voy a hacer hincapié sí, sí, sí y definitivamente sí es una recomendación muy contundente hay evidencia de sobra que las mujeres embarazadas se tienen que este se tienen que vacunar ¿y qué vacunas son las que necesita una mujer embarazada? dos principalmente tétanos y difteria bueno me imagino que se aplica más o menos entre la semana 28 y 32 cualquier momento después de la semana 20 se puede aplicar realmente pero bueno te vas a estar preguntando tú como mujer embarazada bueno ¿por qué necesito la vacuna del tétanos? si no estoy en contacto con con este cosas que pudieran tener tener tétanos ¿no? y aunque sí previene el tétanos y que es muy importante lo hacemos principalmente por la difteria o tosferina la cual en los primeros meses cuando nace el bebé puedes llegar a ser una enfermedad muy grave inclusive causar la muerte pero cuando vacunamos a la mujer embarazada esta vacuna pasa al bebé y es como si vacunáramos al bebé entonces el bebé nace protegido en los primeros meses de vida en lo que a él le toca su vacuna correspondiente para esta enfermedad entonces si vacuna te dé siempre 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 y la segunda vacuna durante el embarazo que se recomienda es la de la influenza ¿sí? ahora que estamos con el tema del coronavirus y todo esto y que muchos andamos rogando con que ya haya una vacuna para poder disminuir la cantidad de enfermedad grave bueno tenemos vacuna para la influenza ya sabemos que la influenza causa una enfermedad más grave en la mujer embarazada y si se recomienda aplicar a toda mujer embarazada la influenza ¿ok? entonces vacunas sí tétanos e influenza y bueno vamos a pasar a la última pregunta que me había hecho Dani que es ¿cuál es la importancia del sueño durante el embarazo? y aquí vamos a entrar un poco más o menos en los mismos en el mismo tema del estrés de la ansiedad y todo esto ¿sí? o sea sabemos que la importancia del sueño con bastante evidencia científica es muy importante para la mujer embarazada y para el bebé ¿sí? el cansancio extremo puede aumentar la probabilidad de tener presión alta durante el embarazo bajo peso al nacer de los bebés y por mencionarles un estudio en el cual a mujeres que dormían menos de seis horas durante el último mes de embarazo se encontró que estas mujeres tenían partos más difíciles y mayor necesidad de cesáreas de urgencia entonces la importancia del sueño durante el embarazo es mucha pero resulta un poco ilógico un poco paradójico que la mujer embarazada necesite dormir más y que a la vez le cueste más trabajo dormir porque bueno no me dejarán mentir pero todas ustedes durante los últimos meses del embarazo ya empiezan a tener algún tipo de achaque algún tipo de molestia que no las deja dormir entonces les voy a leer algunas recomendaciones que dice la Cleveland Clinic pero hay infinitas recomendaciones y como todo lo que les he mencionado no es una receta de cocina no quiere decir que lo que yo les diga todo les vaya a funcionar pero sin duda alguna de estas cosas que les voy a mencionar les podrían ser útiles y la primera recomendación que dice la Cleveland Clinic es desarrollar una rutina relajante antes de acostarse cualquiera que les funcione mantener siempre un horario habitual para dormirse y para levantarse es decir ser constantes bajar el brillo de sus aparatos electrónicos mientras estemos tratando de conciliar el sueño porque sabemos que el brillo aumenta el nivel de alerta entonces bajar el brillo de nuestro teléfono disminuir la ingesta de cafeína obviamente si tienes insomnio y pues bueno realizar técnicas de relajación como la que ya mencionamos cualquiera que les venga bien a ustedes yoga meditación mindfulness la que ustedes tengan preferencia y la otra y muy común que muchos ginecólogos les dicen es dormir de lado dormir de lado utilizar alguna almohada y aquí quiero hacer énfasis en lo de dormir de lado porque muchas veces han escuchado no es que si duermes de tal lado va a haber compresión de la vena cava y va a disminuir el retorno venoso a ver si disminuye el retorno venoso pero no le pasa nada al bebé si o sea si tú duermes boca arriba del lado derecho del lado izquierdo de cabeza de la manera que tú quieras no le va a pasar nada a tu bebé ¿sí? o sea esto no va a influir en nada y muchas veces cuando ustedes están dormidas se dan vueltas y terminan amaneciendo de un lado entonces esto que ni siquiera les pase por la cabeza y no les tiene que quitar el sueño y pues por último y pues esas serían las recomendaciones pero como ya les dije esto no es una receta de cocina entonces la que les venga bien a ustedes es la que tienen que aplicar la que les venga